Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Desde cero tratamos todos los temas, actualidad, información, política, notas artísticas e invitados. Todo en un resumen semanal. Desde cero, por Conexión Abierta, con la conducción de Nahuel Torres Costa. La libertad de seguir y verme más entero. Acá estoy, la mañana rodea mi cerón. Veo la magia naciendo del cielo. Mientras todos duermen con sus fichas, yo me juego. Devoro la libertad de seguir y verme más sincero. Tuve dos caminos para recorrer, uno a uno los dejé caer y avancé. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa desde cero. Por Conexión Abierta, señores de compañía, por una hora, le tenemos a Emiliano Rossi, el compañero especial del día de hoy. El que nunca falta, el que siempre está. El que nunca falla. El que nunca falla. Que siempre está presente. No como los otros que dicen que voy y no viene. Ahí está, lo podés encontrar, Emiliano, como arroba ee Rossi. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Menos en Facebook, me llamo de otra manera, pero no me acuerdo cómo. Totalmente, no importa, pero también lo podés encontrar igual. Y si no, tenemos también en la producción a Gustavo Sanó Producciones, lo podés encontrar así como arrobasanoproducciones. Y, bueno, obviamente está conducido por mí, Nahuel Torres, y mi Instagram es tc Nahuel o Nahuel TC, como quieran buscarme en el problema. Y, obviamente, en la operación técnica, a Nicayla Chuchinsky. Salud. Que la podés encontrar como arroba burkogolpa, con esa buena onda que te saluda siempre. Bien, ahí está. ¿Quedo algo más para vender ahí? Yo le sacaría una foto. Agréguenla, claro, que hay de todo. Siempre hay algo para ofrecer. Eso que es ser tranquilos. Hoy para hoy tenemos un programa bastante nutrido, tenemos un montón de información para contarte del otro lado. Muchas de las que tenemos para repetirte y dejarte las bolas llenas como ya las tenemos nosotros, porque está sucediendo que sigue más quilombo todavía económico, y si a alguien todavía le queda una duda si Argentina puede seguir sorprendiendo, muchachos, esta mañana me levante. Y cuando prendí la televisión estaba en 317. Pasó un ratito, estaba a 324. Pasó un ratito más, le mando un mensaje a Miriano, le digo, ché, estaba a 324. ¿Cómo va a ser la gente que no puede importar? Y me contestó Miriano, ché, está vieja la información, está a 338. Tenemos un quilombo interesante en la economía. Yo estaba por importar un café con leche. Un café con leche. No lo pude pagar. Un transformador, puede ser. No, 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 me traía un café con leche de Colombia. Mirá. Era el café de Colombia. Era el café. Era el café de Colombia, leche de... De campo. De campo, de allá de los campos Míparo. Sí. Y la... Lejos quedó. Lejos, sí. Y no, no lo pude hacer entrar. No había manera. Gaucho, el que está diciendo. El teléfono para que la gente se pueda acompañar y comunicarse con nosotros, ¿cuál es? 4365.39. Ahí está. ¿Y qué pregunta van a contestar hoy o con sobre qué van a votar? ¿Cuál es la premisa al día de la fecha? ¿El dólar alto o el peso muy barato? Es como decir lo mismo, ¿no? Y no sé, esa la pusiste vos. ¿Es el dólar alto o el peso barato? ¿Cuál de las dos te parece? Para vos que tenés dólares, ¿está alto o está barato? No, para mí está bárbaro. Está bárbaro. Le faltaría un poquito más, me parece. Pero para aquel que no tiene dólares, el peso está muy barato, ¿no? Sería más o menos lo mismo. Pero que la gente nos diga qué es lo que piensa. Porque también esto, de alguna forma, empieza a educarte la cabeza y hacerte dar cuenta que no es que el dólar sigue subiendo, sino que nuestra monedía se sigue devaluando. Y despacito se sigue haciendo el carajo todo. De a 20 pesitos por día, por semana. Antes era por mes esto, ¿no? Lo que hablábamos. No, no, lo que hablábamos. Ahora estamos viviendo por día. Así que también tenemos una moneda interesante por delante y ver cómo cada uno, de qué se van a disfrazar para poder ahorrar un mango. Para eso, vamos a estar hablando hoy nuevamente con el señor Fernando Sabore. Espero que esto va a ser en el segundo bloque, ¿no? En el segundo bloque lo vamos a tener a Fernando nuevamente, con quien hablamos la semana pasada. Él es vicepresidente de la confederación de almaceneros y presidente de la confederación de almaceneros nacionales. Trabaja en los dos almenos, pero trabaja sobre lo mismo. Lo que es lo que percibimos la mayoría de cada uno de los que vamos al mercado, de la manera que sea, en el super o en el almacén propiamente dicho del barrio, que está viviendo también una problemática interesantísima, que estaría bueno también empezar a entenderla para no empezar a encontrar culpables donde no existen, ¿viste? Porque se pone de moda echarle la culpa o que sale una vocera, por ejemplo, a Ruti que se llena la gesta hablando, diciendo que no, a vos te están robando en tu supermercado, tomando de estúpido al periodista que está sentado enfrente, como si uno no conociera la verdad. Pero nosotros no vamos a hablar con un supermercadista, vamos a hablar con el almacenero que es el que en realidad trata con el vecino de al lado, con el vecino de enfrente, con el que le va a pedir fiado, como hablábamos la otra vez. Entonces nos pareció muy importante esto de volverlo a llamar a Fernando y hablar un poco más extenso, más tranquilo, más... Claro, y que no te tomas el buzón que te venden desde casa de gobierno, la vocera, diciéndote que la culpa es del supermercadista que le buco algunos precios, como si estos todos fuésemos... ¿El almacenero también marca precios? Claro, supuestamente el problema es que las empresas que... No marca precios, digo, el almacenero, ¿te dice al minero nacional la leche sale tanto? Bueno, con esto vamos a... De acá podemos sacar un programa entero para hablar. Sí, claro. La realidad es que vos lo que estás preguntando en el... Detrás de lo que estás diciendo, la base que queda, es tratar de sacar en limpio quién es el que genera el precio. Claro. Bueno, los generadores de precios no son los almaceneros, ni tampoco son las grandes cadenas de supermercados. Pueden generar un costo diferencial en un producto en particular, pero no te pueden movilizar toda una economía. Entonces eso no depende de que se sube un poquito el precio, porque la pregunta es si vos sabés que la semana que viene va a salir más caro, un 10%, o como te anuncian esto, no sé, mañana aumenta 40% de transporte. Si vos pudieses comprarte los boletos de colectivo hoy, ¿no los comprarías? Por supuesto. Bueno, buscarías cómo ahorrar. De la misma forma también hace el que tiene un pequeño capital que ofrece y todos los días expone al público, de la misma forma también hacen ellos para poder cuidarse. Algunos toman determinaciones que implican el aumento del precio, que eso también hace... Pero eso es lo que hace la microeconomía doméstica, te estoy hablando. Claro, que te elijan o no. Podemos llevar esto a la microeconomía doméstica. Sí. Micro de lo micro de lo micro doméstica. No estamos hablando de lo macro, estamos hablando de lo micro. El que pueda ahorrar dólares, ahorrará dólares. Y el que puede ahorrar en comprarse dos botellas de aceite, lo hará. Claro. La forma que vos puedas es... Algunos comprarán... ¿Qué? También se lo vamos a preguntar a Fernando. Por supuesto. ¿Cómo va a ser la gente hoy para ahorrar? Porque es imposible. Hay muchos que comprarán bienes de capital, acciones, dólares, meterán en... No creo que un plazo fijo. Es que no hay muchos. Se irán al dólar, a desgrutora. Hay un montón de cosas para hacer. Hoy no sé. No hay mucho que te dé tampoco un mango. Es un chiste interno de Mercedes eso. No creo que... No creo que... Se está haciendo nacional igual. Se está haciendo nacional, pero es un chiste interno de Mercedes. Vamos a saludar a familia. Es un problema la economía en general. Tenemos una problemática ya importante, ya instalada. Y no sé cómo cada uno le va a tocar afrontarlo, porque la realidad de cada casa es una muy diferente a la otra. Ahora nos toca meternos en la parte artística y darle la bienvenida a Beto César. Beto César, ¿cómo te va? Buenas tardes. Emiliano y Nahuel, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Excelente. Fuerte y claro, tenía la propaganda, ¿no? Claro, fuerte y claro. Ahí está. Eso es lo importante. ¿Cómo están, Beto? Muy bien. Muy bien. Primero, agradecerte que nos has atendido. Sí. Y bueno, empezar a conversar un poquitito sobre lo que se está haciendo... Bueno. Lo que estás llevando adelante. Dale, vamos a arrancar entonces un poquito. Yo estoy acá, bueno, estamos acá en las termas, en las termas de Río Hondo, en este momento, y estoy con dos espectáculos. Sí. Los martes hago mi unipersonal, que es Ruto César de Papel, que es un espectáculo que yo presenté en Mar del Plata este verano. Sí. En el Ciudad Provincial. Ese es el que habías escrito en la pandemia, ¿no? Claro. Con René Bertrán. Con René Bertrán. Sí. Lo que escribí y lo dirigió él. Justamente hoy a la tarde estábamos charlando con René. Y después hago, los demás días, toda la semana, trabajo con un espectáculo que se llama Superhumor, en el cual está Agustín Sousa, es un cómico, un actor cómico muy, pero muy bueno. Sí. En realidad estoy de invitado en esta compañía Superhumor. Ah. Y bueno, hay más compañeros, hay una Belette, Pamela Acosta. Que es como una especie de revista. Exactamente, un barieté, lo llaman ellos. Sí. También tenemos cantante folclórico, Fede Lobo. La verdad que es de acá, oriundo de acá, de Santiago. Así que, nada, tenemos un lindo equipo, una linda puesta en el escenario. Esto es un lugar muy pequeño donde estamos trabajando. Solo entran nada más y nada menos que 200 personas. Pequeño no hay nada, pero bueno. Beto, te íbamos a preguntar eso. ¿Dónde se están presentando en Santiago del Estero? En la sala, Sala La Huella, esto queda en la calle Libertad 160. Vamos a ir a tres cuadras del casino para hacer una referencia y al lado de un hotel hermoso que es donde paro yo, que es el Hotel Ambassado. Bueno, y nada, la sala es pequeña, es como un café con ser. Sí. Y no hay mesa, pero sí, la gente, bueno, se agolpa para vernos, queda muchísima gente afuera. La verdad que estamos pasando por un éxito que no esperábamos. Mirá qué bueno. Y están dando, en el mismo lugar, están dando las dos obras. Sí, sí, sí. Los martes estoy yo y los demás días está Superhumor, que no es mi producción. Lo otro sí es mi producción. Contanos de qué se trata Beto César de Papel. Beto César de Papel es algo que, como dijiste, lo escribí en pandemia. Son siete papeles. El año pasado cumplí 70 años y se me ocurrió contar mi historia, mi historia de vida, que no dista mucho de cualquiera de los que están sentados en la platea viéndome. Se parece a la historia de todos. Y bueno, donde voy, desde que nací hasta estos días, con mucho humor y también con mucha emoción. pasamos cosas interesantes con el público. Es un, ¿cómo te puedo decir? Un viaje muy, pero muy interesante. Y rescatamos un montón de valores, un montón de cosas que nos enseñaron de chicos y que, bueno, las podemos desplegar ahí en el escenario, mostrarlas. Hay muchas cosas de la gente que no sabe que yo hago. Acá canto, bailo. Hay una pantalla que es toda una interacción que existe y que está ahí y es interesantísimo todo lo que sucede. Beto, viste que, bueno, uno ya habla de la pandemia como un antes y un después. ¿Y eso se reflejó en el público de alguna manera? ¿Se comportan de diferente forma? ¿Convocan de las mismas cantidades que antes? ¿O está más requisiente el público para presentarse en los lugares, para ir a ver? ¿Espectáculos? Ahora no. En el verano sí. En el verano, la primera quincena de enero, el público estaba más para ir a sentarse y tomar algo o comer algo al aire libre y no encerrarse en un teatro. Pensaba que ahí estaba el virus. Claro. Ahora el público... Veo algunos barbijos, pero el público está como muy abierto. Sí. Y lo que nos dejó la pandemia, la gente se preguntaba, muchos se preguntaban, sobre todo los periodistas, si íbamos a salir mejores o peores. Lo que salimos fue lo más sensible. Claro. Y lo que perdimos es el humor. Los argentinos están muy enojados. Totalmente. Y bueno, para los que hacemos humor, hay unos momentos que cuesta, pero después la gente se afloja y se divierte. Y por lo menos en el rato que estamos arriba del escenario, le hacemos olvidar la realidad. Sí, la realidad, ¿no? Claro. Claro, claro. Los metemos en una nave espacial, digo yo, en un túnel del tiempo donde desgracamos otra cosa. Creo que la vida es eso. Borges decía que la vida se compone de momentos y cuantos mejores momentos atesoramos, mejor es nuestra vida. Y eso lo aprendió Borges a los 85 años cuando se estaba muriendo, ¿viste? Claro. Entonces, sí, dice, viajaría con menos equipaje y es verdad, uno se carga de tantas cosas y no tiene nada que ver con las valijas, ¿no? Sí, 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 tal cual. Bueno, desde el programa tenemos una pregunta casi obligatoria que le hacemos a cada uno de los humoristas que pasan por acá. que nosotros desde acá hacemos un reclamo genuino y continuo a la televisión, sobre todo a la televisión abierta, que es la que brindaba siempre mucho humor y entendemos que hoy la República Argentina está hambrienta del mismo, de humor, todos los argentinos, porque venimos viviendo y padeciendo, pero es que vemos que en la tele no le dan un espacio preponderante como le daban antes al humor. ¿Qué opinión tenés al respecto sobre ello? No, primero que no hay humor, no es que no le dan un espacio, directamente no hay humor, el último programa de humor fue Poner a Franchella en el 2001, hace de estos 21 años, así que a partir de ahí y la poca ficción que hay, salvo que muchos actores por ahí nos llaman de algunas plataformas o algo, los que tienen suerte, los demás están en un... bueno, vamos a hacer teatro y por eso y por eso hay tantas obras de teatro, hay tanto, tanta gira, hay tantas cosas porque es la única manera que podemos ganar un mango. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo viven? Porque con toda esta dificultad que hay, no hay una tele espacio para ningún humorista y los que hay son muy escuetos los lugares que les dan, no hay un programa destinado a eso, ¿cómo conviven con todo eso? Porque la parte, uno, vos sos actoso, sos humorista, pero la realidad es que vos siempre viviste del humor y al verte coaccionado por todo esto, más que también cambió el estilo del humor, no solamente de la República Argentina sino que dio un giro a nivel mundial, generándose unos previsionismos sobre algunos temas, ¿viste? Pero yo nunca tuve problemas porque en realidad el humor es actualidad, vos hablás de las cosas actuales, así que yo me parece, no sé, que los que nos ponemos a hacer humor no deberíamos tener problemas, yo nunca lo tuve ni tengo que cambiar nada arriba del escenario porque jamás hice un humor ofensivo, jamás hice un humor donde lastimara a alguien o nacerara los derechos de alguien o de la mujer o de quien fuera, nunca hice chistes con problemas de salud de la gente, o sea que igual sigo insistiendo no 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 descalifico a los que lo hacían o lo hacen porque yo pienso que el humor es humor, no es nada más que eso, no se basa a un lugar personalista ni nada, simplemente es artístico, no, la gente por eso te digo hemos perdido el humor, nos ofendemos de todo, nos enojamos de todo y este, así que más allá de todo yo repito, yo nunca dependí de nadie, cuando no me contrataban o no me contratan, agarro mi valijita y salgo yo a trabajar, o sea, siempre me reinventé, si no estoy acá, estoy en la radio, si no hago un reality, por eso todos los artistas hacemos reality, porque es una manera de estar en la televisión, el año pasado estuve en el Gran Premio de la Cocina, ustedes se preguntan, vos crees que yo tengo ganas de ir a cocinar en un programa que ir a trabajo de humor, o de lo que sea, hubiera ido, por supuesto. Claro, te vas a molestar también de alguna manera lo que te deja de margen poder laburar, porque también es un poco eso, uno pasa por esto, más allá de lo artístico, uno también pasa por esto y tiene que llevar el pan arriba de la mesa de casa y también lo tiene que ver como algo laboral, no solamente como lo que uno va a hacer. Sí, pero nosotros acá en nuestro país viste que somos sobrevivientes. Sí, totalmente. Yo viví cinco años en España y volví todavía, mi mujer me está puteando. Claro, sí, sí. Pero bueno, y Beto, ¿cómo hacen con estos quilombos que se ven económicos que arrancamos esta mañana con un dólar a 3.17, cerramos con un dólar a 3.33, ¿cómo impacta esto sobre la economía del teatro, en la venta de entradas, ¿cómo se modifica en algo? La gente sigue optando porque las ofertas creo yo que van a subir en conjunto a sus precios también como... acá, acá estamos muy cerca del bolsillo de la gente y la platea no supera los 1.200 pesos. Claro. Porque si no, si no, realmente la gente no puede venir. Claro. Entonces, así que nosotros somos el último... Justo nosotros nos viniste a preguntar, nosotros si subimos un peso a la entrada, la gente no viene. Sí. vos le podés aumentar a la gente, no sé, el pan, la comida, la leche, todo, que va a seguir comprando. Esto, la gente se abstiene de esto, dice, no, no voy al teatro y empieza a dejar de hacer cosas. Claro. Entonces nosotros, mira, acá yo nunca lo había visto esto, la verdad que es otro mundo, uno, no alcanzo, no para de sorprenderme. Sí. Acá hay que ir a los hoteles a ofrecerle a la gente que venga al teatro. Claro, hay que salir a buscar a la persona que vaya, que te elijan. Exactamente. Y así se han acostumbrado acá, no sé quién dio el puntapié inicial, si lo encontrá, lo putearía. Pero acá no existe la boletería. Acá la gente la gente va porque nosotros vamos a los hoteles. Claro, antes se llevaba a la puerta eso, ¿no? Antes se hacían a la puerta. Claro, antes lo hacían en la puerta, ahora y cada vez este, yo para mí se degrada más la, la, la cosa esta del artista, ¿no? El misterio que te van a venir a ver y todo. Gracias a Dios siguen viniendo, pero yo nunca había visto esto. Yo lo decía a los hoteleros, es como si yo, como si vos que sos hotelero, digo, fueras a la terminal de Oli y cuando baja la gente le decís... A buscar la gente para el hotel, sí, sí, tenés razón, sí, sí, es una locura. Es terrible, pero bueno, es una locura. Esto, esto es terma de río, don Santiago Lechero. Claro, también es una manera de defender tu laburo porque no te queda otra, esa es la realidad. Es la única que queda. Beto, dejame preguntarte por tu San Lorenzo querido, ¿no? Ah, bueno, me preguntás el Lola, vos me querés matar esta noche, no me querés sacar la sonrisa. ¿Cómo lo ves a San Lorenzo, Beto? Y, este, lo veo como el país, ¿por qué iba a escapar San Lorenzo del país? Como está independiente. Sí, justamente te iba a preguntar eso, el fútbol en general, sos, sos futbolero vos, el fútbol en general no lo ves triste, no lo ves, no sé, yo lo veo distinto. Lo veo, lo veo igual, lo veo igual, este, entonces, nada, ¿qué te puedo decir? San Lorenzo se veía, se veía venir cuando, yo estuve en una agrupación, cuando nos presentamos hace un tiempo atrás, en las últimas elecciones, que ganó Tinelli con el 82% de los votos, este, escucharon bien el 82% de los votos, pero renunció a Tinelli ahora. Al año pidió licencia, sí, y, este, y después renunció. Porque ganó para irse. Tenemos, tenemos una comisión directiva y un presidente que nadie eligió, así que todo, independiente, nos llama a elecciones y así, así está todo. Bueno, ustedes saben lo que es la caldera de los, de los dos equipos más potentes que son Boca, miren lo que es, es un, no para de perder, echan a su técnico, bueno, River, aunque no lo quiera reconocer Gallardo, está en una crisis, o sea, nadie escapa y está como todo trastocado, ¿no? O sea, en los primeros lugares están todos los equipos que se van al descenso. Sí, es impresionante. Abajo están los que se suponen que son los grandes, que tendrían más recursos y todo. Así está el fútbol de hoy, o sea, es una locura. Igual volver a, a, a la política de, de, de San Lorenzo no volveré nunca más. No, 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 o sea que, me sacaron más que, más canas de las que tengo, nada, y, no, aparte, aparte yo tengo ganas de disfrutar lo poco, mucho que me queda de vida, tengo buena salud y todo. Este, no estoy, viste, mirá, la vez pasada escuché algo que me, que me encantó, que es, cuando uno llega a cierta edad, tiene un bien escaso que se llama tiempo, y yo no estoy para perder el tiempo, con San Lorenzo, que si bien es una pasión, todo bien, pero no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero perderlo. Está bien. Sí, aparte, bueno, no, 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 voy a disfrutar y me voy a rodear de la gente que más quiero, ¿me entendés? Para que diga, porque uno cuando es joven piensa que va a vivir toda la vida, entonces malgasta el tiempo. Claro. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo para malgastar. Bueno, Beto, queremos agradecerte el tiempo que nos has destinado y vamos a volver a repetir a la gente con toda la que estás en la Casa de Libertad, 160. Sí. Y la próxima vez voy en vivo y ya vamos. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo vas a estar acá en Buenos Aires con la obra? No, no, con Beto César de Papel seguramente va a seguir de gira porque tengo muchos lugares que tengo que cumplir, pero este, no, no, ya hasta octubre no voy a hacer nada que no sea esto y nos volveremos ahora voy unos días en septiembre de cumpleaños y ya después este, no, me vuelvo de nuevo aquí donde estoy y ya, bueno, terminás los compromisos y ya estoy pensando en el verano. Bien ahí, está barul. Bueno, sí, te tomamos entonces la invitación, queda pendiente para que vengas al piso y compartamos un rato. Dale. Dale. Un placer. Beto, un gusto enorme haber hablado con vos y charlar un poquito de todo, también de la realidad, de esta manera pasaba el gran Beto César que está presentándose en Termas de Río Hondo, esto es Santiago del Estero, en la Casa de Libertad, 160, está los martes con Beto César en Papel y toda la semana con superhumor con la otra oferta que está llevando también para Santiago. Bueno, de esta manera pasaba así que le mandamos un fuerte abrazo. La verdad es que estuvo interesante la charla, hemos hablado un poquito de la conexión abierta con él. Conexión abierta con Beto. Vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria y enseguida regresamos con un poco más desde cero. Desde cero, con la conducción de Nahuel Torres Costa y en la producción general Sanó Producciones Artísticas. Enseguida volvemos con más Desde Cero. Si viene el estallido Si viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Si viene el estallido Si viene el estallido De mi guitarra Seguinos Instagram Arroba FM punto Desde Cero Ven y agarra La gestadura Si esto no es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno Dame Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Y si te viene alguna duda Che Ven y agarra La gestadura Si esto no es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Vamos carajo! Se viene el estallido Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno También Vamos Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno También Y ya no hay ninguna duda Se está ocurriendo Se está ocurriendo Esta basura Pisura ya la dictadura El rey Volvió la mala Fue corta la primavera Ser los miserables Comiendo lo que nos queda Se llevaron la noche Nuestra última alegría Que te ponía el huevo Para salir de la arena Lo que nos queda Nos tenemos en vivo Por conexión abierta Esto es desde cero Nos queda media hora De programa Milo querido Vamos a empezar A hablar un poquito Sobre la actualidad Y la problemática Que estamos transitando Que no dejamos De transitar Para decir La montaña rusa De los dólares En la República Argentina no solamente los dólares te voy a decir, una montaña rusa la vida del argentino un quilombo, literalmente un quilombo vos pensás que vos te levantás de una manera y te acostás de otra comprás algo hoy y mañana me pasó el caso, ayer hablando con Gustavo apareció un muchacho que tiene un negocio allá de donde venimos nosotros, de Mercedes que le mandamos un saludo grande a todos los mercedinos que hayan desparramado por el mundo ¿qué dijo? fue a comprar mercadería para su negocio vino el dueño del que le estaba vendiendo, el comerciante que le vendía la mercadería a él, mayorista y le dijo descarga todo, no te puedo vender así, repito tal cual, no estoy mintiendo no le agrego IVA, no le agrego nada, le digo descarga todo, y porque no hay precio no hay precio, por eso hoy te levantás de una manera programás tu día tenés una agenda es decir, tengo que ir al mayorista a comprar lo que sea tu mercadería de lo que vendas y cuando llegás allá te podés encontrar con la pared de frente como le pasó a este buen hombre que dijo no te puedo vender descarga toda la camioneta dejala acá en el depósito y vamos a esperar a ver qué pasa claro, pero la gente mientras tanto ¿qué provees en el negocio? ¿qué vendes mientras tanto? ¿qué puede comprar? inclusive te voy a decir una cosa poniéndolo del lado del comerciante nosotros estábamos contando esto la semana pasada y todavía no había sucedido en Capital Federal tal es así que cuando hablábamos con Fernando con Chiche que ahora en un rato va a salir cuando estuvimos conversando con él nos contaba que todavía no había llegado lo mismo que estábamos hablando a la Capital Federal pero no dejaba de ser una realidad cruzando la General Paz hoy día ya llegó esto a la Capital Federal no tardó mucho tiempo en completarse el circuito de lo que veníamos anunciando anunciando no sé una canasta básica que subió otro 4,6% en junio y una familia tipo hoy necesita 104.000 pesos para no ser pobre ni siquiera te estoy diciendo para darte los gustos es para no ser pobre directamente es pagar la canasta básica claro tenés anunciado llega el primero de agosto y antes vos el primero de agosto ¿qué hacías? tomaba la guaripola ¿no? para no enfermarte bueno ahora el primero de agosto tenés 40% de aumento en lo que es el transporte público y que en vato no menor del tema es que el transporte público aumenta un 40% teniendo en circulación el 50% de sus vehículos claro porque tampoco es que están circulando el 100% de los vehículos que están disponibles para esto está circulando el 50% o sea a media máquina y nos suben el 40% del costo para transportarse pero hubo una idea de que la gente no se transporte en auto subiendo los peajes por ejemplo y vos quedás sentado esperando decís bueno prefiero generamos los metrobús me voy a capital que es donde está el grave problema me voy a capital el AMBA donde se sube el 40% del pasaje yo me refiero a eso digo si vos generaste generaste un metrobús generaste aumento del peaje para que la gente no no venga no utilice su auto subí por otro lado un 40% el transporte transporte en general se subí bueno pero después de haber aumentado un 40% del combustible en general todo viene concatenado y ahí te empezás a preguntar si dónde estará el ministro de economía el ministro de economía ya fue a la mierda bárbaro chau guzmán quién asume ahora Batakis qué va a denunciar Batakis nada te quedás pendiente expectante a ver de qué cuál es el plan económico de esta república argentina y vas a te quedás al lado del televisor esperando la reunión que lleva cuatro horas y media Batakis y sale y lo único que te dice es que ahora de ahora en más el gobierno va a permitirle a los turistas extranjeros vender hasta 5 mil dólares al tipo de cambio financiero pero hijos de puta estamos esperando cinco horas para poder escuchar qué solución nos están brindando para la república argentina y salen a seguir tomándonos de pelotudos porque la cara ya la tenemos pero tampoco es para tanto salir a hablar solamente de la visita de los extranjeros mientras que se están cagando de hambre en la república argentina mientras que no se está consiguiendo mercadería en ningún lado mientras que es un viva la pepa un despelote de todo y no hay forma de que nos den pareciera un barco sin timo no hay un objetivo no hay hace un par de años atrás estábamos hablando que estábamos podridos de escuchar el cuento de que tenemos la luz adentro de hay una luz al fondo en el túnel hoy no hay túnel no hay luz no hay posibilidad no hay nada y sin embargo seguimos esperando un plan económico que tampoco aparece y seguimos lo único que eso sigue generando es más incertidumbre y malestar en la población ahora ¿desde dónde ha sacado la capacidad de esta persona para estar en el puesto que está ocupando en este momento? me refiero a Batakis para poder tomar una decisión sobre esto y no hacen nada lo peor que pueden hacer es no comunicar nada y no nos olvidemos lo principal de todo esto porque empezamos a ver un montón de personajes por ejemplo Grabois que yo no le quiero dar espacio en este lugar para nada porque creo que no se lo merece que salen a hablar desentendendose de lo que es el gobierno y son referentes de Cristina Kirchner quien puso al presidente que tenemos hoy en día porque no llegó al lugar donde está por una carrera propia sino porque salió un día Cristina con una carta y contó que la próxima fórmula era Fernández Fernández y nos fumamos en pipa todo esto y tenemos que escuchar cómo el hijo sobrino los parientes que tienen metido en todo esto salen a desprenderse como si no tuviesen un carajo que ver con el gobierno de turno son los mismos chicos desen cuenta y háganse cargo porque tenemos las bolas llenas también de este lado y no hay forma de seguir transmitiendo tranquilidad a la gente cuando no hay nada claro en ningún lugar de esta manera le damos el entre bienvenida a Fernando Sabore quien es el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Confederación de Almaceneros Nacional ¿cómo andás Fernando querido Chiche Sabore no sé cómo te sentís más cómodo que te llamamos con Chiche me siento mucho más cómodo muy bien Chiche un gusto volver a conversar con vos y charlar un poquito sobre lo que está pasando la temática de lo que está ocurriendo hoy día en la capital hace una semana atrás nos estábamos comunicando y estaba saliendo al aire con nosotros y estábamos hablando de la problemática que te contábamos que si bien vos tenías cierta información porque tenías contacto en muchísimos lugares de la provincia te contábamos que en el interior ya había un falcante de mercadería ya había una cuantificación de lo que cada uno podía comprar y que los proveedores frenaban las ventas o las direccionaban particularmente por arreglos económicos etcétera etcétera y esto estamos viendo que hoy está llegando a la capital federal ¿cómo están percibiendo esto? ¿cómo están viviendo esta situación Fernando? ¿y cómo nos tenemos que manejar aquellos que van a ser las compras? porque también tenemos que tratar de sacar de todo esto más allá de contar la realidad económica que estamos sufriendo todos y que también nos puede dar una visión sobre el lado de los almaceneros también te voy a dar una respuesta a la gente para que de alguna manera pueda ahorrar un mango en todo este quilombo sí esto de ahorrar un mango yo creo que es el momento más complicado digamos que parece como que vivimos en el día a día ¿no es cierto? y el día el día de hoy no es lo mismo que el día de ayer cuando debería ser algo común en el tema de alimentos ¿no es cierto? fíjense que antes del 4 de este mes un kilo de azúcar nosotros la pagábamos de costo de costo 107 pesos y hoy la estamos pagando 178 sí la diferencia es abismal y aún con la salvedad de que esta semana nuestros mayoristas proveedores solo nos entregan digamos 20 kilos por compra o sea 20 kilos por cliente o sea 20 paquetitos de un kilo evidentemente bueno nos va a pasar lo mismo que con el tema del aceite el aceite entonces hablamos hablamos de desabastecimiento real entonces ya Chiche ya estamos en un punto en el que no sé esto no tiene un retroceso por más que se empiece a vender normalmente a partir de mañana ya esto va a impactar sobre toda la provincia todos los que fueron a comprar pero sin ir muy lejos Chiche nos contabas la semana pasada vos de que vos ibas los lunes a comprar ¿no es así? a hacer la recompra sí a hacer la recompra vos compras te fuiste al mayorista compraste te dio los 20 kilos de azúcar y vos toda tu semana tenés que tener esos 20 kilos o si no tenés que volver a recomprar durante la mitad de semana tendrás que volver a reponer no bueno lo que hacemos es esto es bueno cuando empiezan a ocurrir este tema este tipo de cosas uno lo que hace es ir por lo menos día por medio a ver cómo están los precios qué mercadería falta si hay azúcar poderla comprar si hay aceite poder comprar hoy recorrí tres mayoristas y solo en un mayorista me permitieron comprar dos cajas de aceite y bueno vine las puse en la góndola más lo que tengo con un cartel que la cuantifico que el cartel dice una botella por cliente pero no lo hago por nada simplemente lo hago porque de esta forma no hay acumulación si porque vos no tenés 20 clientes a ver no hay acumulación nadie tampoco está juzgando ni prejuzgando cómo cada uno actúa en base a circunstancias externas porque tampoco es que vos decidís esto lo único que estás a hacer es ser equitativo equilibrado y que la mayoría de los vecinos puedan acceder a los alimentos básicos la pregunta sería cómo cómo hacemos para comprar porque si vos tampoco sabés cómo vender porque no tenés precio de tu mercadería ¿cuánto aumentó el día de hoy la mercadería en general en un mercado? Bueno el tema de el tema del precio de referencia y el tema del precio de venta hoy estamos todos sin norte sí qué sé yo yo creo que que hoy creo que tengo hoy fui a buscar mercadería tres mayoristas sí y tengo ahí como cinco o seis boletas que hoy todavía no las pude hacer porque hay que hacer ítem por ítem y encontrar dónde en qué mercadería estuvo el cambio de precio más allá más allá de que tuvimos un 35% en lo que va del mes en café un 35% en lo que va del mes en todo lo que es rollo de cocina y papel higiénico casi un 50% en la azúcar un 20% casi un 20% en aceite todo lo que es hay una empresa de chupetines y caramelos que también es dueña de atunes de mermeladas y un montón de productos bueno que hace dos días hace dos días nos envió a través de las distribuidoras las vendedoras nos mandó un mensaje diciendo de que teníamos que poner enviar el pedido antes de las 14 horas porque después la empresa aumentaba un 20% bueno nosotros habíamos hablado la semana pasada que desde el principio de mes hasta la semana anterior se había aumentado más o menos un 20% en la generalidad de los productos a esos 20% que hablábamos la semana pasada en esta última semana ¿cuánto se le suma? es medio es medio difícil de calcular ¿cierto? claro es como que es complicado de poder evaluar ya de por sí ¿cuánto aumentó? desde yo tengo un cálculo más o menos armado de lo que fue el trágico lunes del 4 de este mes que fuimos al marcha ahorita y nos encontramos con ese 10% en alimentos y un casi un 15% 13 barra 15 en todo lo que es productos de limpieza de higiene personal y lo que les estoy hablando es a partir del 4 hasta hoy o sea no estoy hablando del mes que he pasado ni del año pasado o sea en pocos días el impacto de precios fue muy agresivo pero bueno también el tema del dólar ha cambiado una barbaridad cierto hoy he visto como un terror y si bien por un lado la señora Bataki nuestra ministra de economía dice que no te deberían estar reflejados los precios con el dólar blue los precios están reflejados con el dólar blue a ver yo no quiero no quiero entrar solamente en la intencionalidad de descalificar a una persona pero si la ministra de economía sale y te dice que el mercado blue no impacta un carajo con la economía de la gente entonces que explique como ahora por un salto de 20 mangos en un día el mercado blue nos inquiromba a todos y no hay lista de precios en ningún lado me parece que en medio no hace falta ser un monstruo en economía para poder hacerse esa pregunta y por otra parte si todos hemos visto que a lo largo del tiempo cada vez que aumentaba el dólar por lo tanto aumentaba el combustible y eso traía un aumento lógico en la logística de cada mercadería que vos vendés y que cualquier comerciante vende también va a tener un impacto como no va a impactar 20 mangos de aumento en un día el dólar entonces es como que cuando uno quiere trasladar a eso a la realidad tiene que dar números que son la verdad que catastróficos y que asustan mucho más que la propia realidad afuera en la calle pero por eso digo que fíjese lo que cuando yo le comento que antes del 4 estábamos pagando un kilo de azúcar de costo 107 pesos y hoy la estamos pagando 178 o sea hasta yo creo que hasta yo creo que estoy mintiendo ¿me entiendes? o sea me cuesta caer en que estoy diciendo la verdad más allá de que le puedo enviar después por whatsapp los precios que le saqué a la góndola del azúcar en los mayoritos o sea no voy a decir una mentira ¿cierto? pero es como que parece como que uno se fue de viaje y apareció hace dentro de dos meses en una argentina que estaba cambiada y estamos hablando del día a día si estamos hablando yo saqué recién la cuenta estamos hablando de 17 días que han pasado aumentó un 1,4 1,5% de algunos productos diario claro y después te dan diario bueno y después se ofenden cuando uno quiere hacer una comparación con la realidad con una hiperinflación está bien chicos nos estamos contando todos los días el 1,4% pero cuando sacás la cuenta pasados 13 días y tuviste un 20 no hay que ser un maestro de matemáticas ni tampoco hay que esperar que pase una semana para darse cuenta que porque todavía no viene reflejado en un papel no es realidad si vemos que vamos a un super y no podemos comprar más de un aceite si no aparte yo te miro vos Chiche y pienso que estructura también tiene que tener un almacén que tiene que ir a ver precios tiene que cargarlo marcar los precios nuevos porque vos después tenés que salir a comprar necesitá una estructura para todo eso también y bueno lo que pasa es que nos lleva a una dinámica o sea es todo esto es nuevo son cambios cambios tremendamente bruscos porque si es verdad cambia cambia la dinámica comercial cambia y más que nada yo creo que lo que más digo es que cambia el humor ¿no es cierto? y estoy convencido de que hay algo que está en riesgo que es lo más importante que tiene un comercio que es el capital el capital que es el cliente porque por un lado está el capital de la mercadería pero no hay que olvidarse que si tenemos mercadería es porque ese cliente nos confió en nosotros nos compra todos los días y con ese dinero fuimos creciendo entonces ahora a estos clientes ponerle un montón de aumentos es un poco poner en riesgo esta confianza que nos llevó muchos años construirla y Chiche te pregunto ¿qué opinión tenés cuando sale un Grabois a incitar a la gente al despelote descomunal que ya hemos visto en alguna oportunidad y dice algo como que si tienen que dejar la sangre en la calle están dispuestos a hacerlo o sea como metiendo miedo con lo que ya en algún momento ocurrió y la verdad que bueno no no soy de del respeto hacia todos los dirigentes con los que comparto y con los que no comparto cierto creo que no es un momento este más allá de que bueno él puede manejar sus intereses cierto en todo esto por supuesto pero no es un momento no es un momento como para decir lo que dijo porque vivimos en Argentina como arriba de una montaña de pólvora claro falta una chispa totalmente entonces hay que yo creo que nunca hay que olvidarse de que costó mucho por lo que por lo que sé conseguir la democracia ¿no es cierto? mucha gente luchó mucho por esta democracia y la verdad que yo lo que siento es que hoy los argentinos o por lo menos los dirigentes argentinos no la están cuidando si la ponen en riesgo continuamente esa es la realidad como si desconocieran lo que ha ocurrido a lo largo de la historia también ¿no? exactamente bueno Chichi ya la pregunta de decirte cómo hace alguien para ahorrar hoy ya sencillamente no hay pregunta de eso sería que salgan a comprar hoy porque mañana va a estar más caro igual esa sería la respuesta lógica pero lo que pasa es que hay otra realidad estamos viviendo en lo que hablaba decíamos desde la federación de comienzo ¿no? que estamos en enero y en febrero decíamos tengan cuidado porque estamos entrando en una estanflación ¿cierto? la estanflación es cuando la mercadería aumenta pero las ventas no acompañan y digamos que hoy el proceso que tenemos es esto no es una no es una inflación galopante o una o el comienzo de una hiperinflación esto es una estanflación porque la mercadería está aumentando de una forma tremenda pero a las empresas no les importa nada o sea yo cada vez estoy vendiendo menos y los mayoristas cuando voy veo que también está el mismo reflejo de que hay pocos de mis colegas comprando y también paso por el estacionamiento de algún hipermercado y veo que también la playa está vacía entonces la realidad pasa por el bolsillo del consumidor el comerciante no deja de ser no más que un espejo de su cliente si su cliente le va bien nos va bien si su cliente le va mal evidentemente también nos va mal a nosotros Chiche vos me estás diciendo recién lo acabas de decir la gente está comprando menos se ve mucho que en vez de llevar lo que normalmente llevaba se restringe y empieza a llevar cosas que no estoy hablando de cosas de lujo estoy diciendo en vez de llevarme alguna primera marca se lleva se lleva en otra cosa bueno tal vez la realidad del comportamiento de la compra se ve de un primero al 15 y de un 15 a fin de mes pero porque tal vez ese hombre o esa señora que la veo pasar a la mañana que va con su mochila rumbo al trabajo y lo veo regresar de noche porque no solamente la hora de trabajo sino las horas de viaje también ¿cierto? y por qué no darse el gusto de comprar una rica galletita o comprar un café o comprar un vino el caballero pero esto es del primero al 15 a partir del 15 digamos que la realidad de la compra cambia ¿por qué? y bueno porque se acabó la plata o porque queda poca entonces siempre está la maravilla del ama de casa de la señora que trabaja con esa capacidad que tiene de encontrar el producto más económico o de resguardarse en las distintas marcas pymes que también hoy producen alimentos de calidad como para poder hacer ese almuerzo o esa cena para la familia ¿cierto? Chiche si usted tiene la oportunidad Chiche que te esté escuchando el pataque o el presidente ¿qué le dirías? y yo lo que creo es que es un momento que parece que siempre van a estar echándose la culpa porque los empresarios dicen que la culpa es del gobierno el gobierno dice que la culpa es de los empresarios y la verdad que yo creo que en esto tiene que haber un consenso o sea fíjense lo que ocurrió cuando el presidente dijo que le declaramos la guerra a la inflación parecían cascotes como nos caían las listas de precios en la cabeza yo creo que y lo hablaba casualmente el otro día con un economista creo Chiche que vamos perdiendo me parece la guerra esta la verdad que venimos para atrás desde que empezamos Argentina Perú venimos yo hablaba con un economista el otro día y le preguntaba porque si bien los monopolios no son que están solamente en Argentina están en todos los países ¿cierto? sin embargo en los otros países han encontrado la fórmula de regular regular no significa castigarlo sino poder planificar los aumentos poder planificar la producción y digamos que hablando con un empresario me decía que para los monopolios Argentina es uno de los países más rentables porque acá hacen lo que quieren totalmente dijiste una palabra clave igual también ahí dijiste planificar y si no hay un plan económico para nada imaginate vos que se va a poder planificar a largo plazo estamos hablando que no podemos planificar el día claro sí sí me parece que el punto va por ahí la estabilidad viene de una posible planificación y no hay plan económico esa es la realidad no salen a dar un anuncio sobre qué es lo que vamos a seguir o a dónde vamos a ir o de qué manera dirigirnos por lo menos no están no están diciendo nada uno cuando escucha y espera yo esperaba y digo bueno cuando salga esta reunión tan larga que está llevando la ministra de economía van a salir con una presolución o decirnos esto viene difícil hay que aguantar este mes pero se va a solucionar de esta manera y no nos dicen nada y la única gente que sale a hablar y sale a explicar sale como vos Chiche que te toca la posibilidad de poder explicar desde tu ambiente todo esto salís a contarnos lo que vivís pero también es desconcertante porque tampoco no hay nada parecido si te llamábamos ayer tampoco era lo mismo lo que hablamos la semana pasada era totalmente diferente ahora hoy te escuché hoy te veo de una manera más como rendido entre la situación veo que estás continuamente peleando contra algo que no responde y es que tenés otra opción no pero es como seguís de dónde saca la fuerza y las ganas de seguir remando en algo que no va a dar resultado ni da ni tampoco están mostrando una posibilidad de salida de todo eso entonces es un poco lo que usted dice como en el comercio digamos están los cambios de ánimo porque no sé por ejemplo hoy me desperté con un mensaje de un colega diciéndome que el azúcar le había pagado 178 pesos y en otros mayoristas ya le habían pedido 220 o sea ya mi día comenzó mal había planificado para hoy hacer determinados mayoristas y dejé de hacer eso para ir a ver este tema porque la verdad que cuando ocurren estas cosas y a través de un whatsapp enseguida empieza una incertidumbre y todas las broncas de los colegas entonces dije bueno voy a ver yo a ver qué es lo que está pasando por lo menos no a poner orden simplemente ir a ver si el precio era real o no totalmente encuentro con la realidad que sí totalmente ya empecé la mañana cansado ya empecé la mañana con bronca uno tiene que estar en el comercio y entender por sobre todas las cosas entender a que el cliente está con un mal humor si el cliente está con mal humor con un lógico mal humor si si un lógico mal humor llega uno a la noche ya este rendido o por lo menos bajoneado este preocupado ya son parece como que en el día uno como comerciante simple comerciante nada más que eso totalmente chiche va haciendo distintos cambios de ánimo si va a estar transcurriendo todo esto contanos a nosotros y si a la gente no tenés en el negocio para que puedan acercarse hasta ahí también a comprar bueno yo estoy en Morón en una pequeña localidad que se llama Villa Sarmiento mi comercio es un comercio de 90 metros es un almacén que lo heredé de mi padre aprendí de él así que tiene más de 70 años tal vez el tiempo de mi padre era un almacén con mostrador y hoy ese bueno no más que un pequeño autoservicio que gracias a él lo tenemos completo pero bueno con esto de que el capital más importante como les dije al principio nuestro es el cliente totalmente chiche nosotros tenemos tenemos la suerte por ejemplo cuando queremos hablar de esto podemos llamarte por teléfono o convocarte a vos a hacer un zoom y conversar sobre esto y vos como representante de un sector de venta importantísimo que la parte de almaceneros pero que pasa cuando tienen que salir a dar una explicación de parte de los mayoristas quien sale a explicar eso no no sale nadie no no sale nadie viste y los boludos que ponemos la cara somos siempre los mismos eso es lo que cansa en realidad la gente que labura son los mismos siempre los que tienen que salir a responder por las situaciones que definen otros que nunca salen a dar la cara también eso también hay que destacarlo y tu labor sobre todo esto Fernando Fernando Chiche Sabore de esta manera te vamos a despedir y vamos a seguir en contacto porque esto vamos para cortar para rato así que es cuestión de seguir en contacto y conversando todo lo que va pasando todos los días bueno que tengan un lindo día y gracias por comunicarse y quedo pendiente de ustedes dale Chiche un fuerte abrazo de esta manera pasaba Chiche Sabore Fernando Sabore quien es presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Confederación Almacenera Nacional la verdad que siempre es claro hablar con Chiche y nos trae un poco de de transparencia de lo que es la góndola hoy día a día acá a la mesa desde cero para compartir con ustedes creo que no hay mucho muy alejado de lo que vos conocés porque vos vas a hacer las compras pero también de alguna manera esto hay que contarlo y hay que llevar la información a la vida de la gente porque también con la información real se puede esquivar un poquito las especulaciones que empiezan a llevar cada uno por su parte porque cada uno labura para su molino eso tiene un sentido también de esto la encuesta que sacamos hoy de que si el dólar estaba muy caro o el peso muy barato ¿en qué quedó? ahora me vas a decir el peso es una basura pero esa la ahí está 60% a 40 bueno bastante pelado por lo menos el peso no vale en vez de que el dólar está caro pero ahí estamos como siempre te decimos despacito por las piedras suerte para todos todo lo que cuesta plata no es caro lo que es caro lo que cuesta salud a veces es el mejor perder a todo y recuperar la paz nadie se ha muerto por empezar desde cero chau chau anda caga chau eso que tú me das es mucho más de lo que pido todo lo que me das es lo que hago comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a cademad cámara argentina de medios audiovisuales digitales y